Se llama Las Fuentes de Ortiz Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor me voy Tus besos dicen que tú si me quieres, pero tus palabras no Y a ti leyes a moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, se concreta por favor Que en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste este mi cabeza no sale, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré, no tendré tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé caigo feroz y redondito en tu trampa amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he enfadado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste este mi cabeza no sale, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he enfadado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste este mi cabeza no sale, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz Allá para los sabidos que estaban solicitando una puerta Junto al pistolero con Placiendo le digo Esto se llama La Loba Y échele primazo Yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz Yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz Llama, y yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz Te olvidaré desde las fuentes que estaban solicitando una puerta Y no lo dizendo, sino lo digo por qué me haces sufrir Y no lo feminist, entonces lo jest que está schedule Y noこんなにż Yo te olvidaré desde Las Fuentes de Ortiz ¿Qué le pareció, compadre? ¿Qué le pareció? A las chicas que nos estaban encargando por ahí las fuentes de Ortiz